Hola amigos, yo soy Ferzabara, yo les traigo un nuevo video para el canal, tienes un teléfono de Xiaomi y ya no quieres hacerle propaganda a tu operador telefónico, pues este video te va a gustar muchísimo, así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver chicos estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 11T, es aquí donde hago las pruebas porque ustedes también lo hacen en su teléfono personal, aquí tengo más teléfonos en los cuales yo podría hacer las pruebas, pero sería una falta de respeto para ustedes, así que vamos de inmediato con el video, como ustedes pueden ver estoy aún con el centro de control nuevo que dejamos allí un video en el canal, pero en este caso lo que vamos a hacer chicos es vamos a quitarle la propaganda a la compañía telefónica, en este caso yo utilizo Entel, quizás ustedes por ahí Claro, Movistar u otra compañía y vamos a quitarlo rápidamente en nuestros teléfonos de Xiaomi, es bastante sencillo, quizás muchos de ustedes ya lo han hecho, para eso vamos a ir aquí a configuraciones, vamos a ir rápidamente a donde dice notificaciones y centro de control y aquí está bastante escondidito en realidad, tenemos que ir hasta la última opción, aquí donde dice barra de estado, ingresamos y miren lo que dice aquí, editar nombre del operador, como ustedes pueden ver con mi sim card 1 yo estoy con Entel y con el chip 2, bueno yo no tengo otro chip, solamente mi chip de Entel, lo que vamos a hacer ahora es vamos a borrar este nombre de Entel y lo vamos a poner nuestro nombre, vamos a ponerlo Fersabala, aquí está, tap y cuando nosotros deslizamos, como ustedes van a poder ver aquí, ya no se muestra la marca de la compañía, sino que se muestra ahora mi nombre y cuando está con el fondo colorido, con el fondo blur, también se muestra, ustedes pueden ver Fersabala, deslizo aquí a las notificaciones, aparece Fersabala e incluso chicos cuando yo bloqueo el teléfono, aquí arriba, también aparece Fersabala, Fersabala por cierto, que tema utilizas tú amigos, no estás suscrito, no estás suscrito al canal, que pasó, recuerden que de cada 100 personas que ven mis videos, 90 no están suscritas y se están perdiendo muchos videos, y bueno ese ha sido el video del día, si quieres tú luego lo puedes cambiar por el nombre que desees, lo puedes poner e incluso la frase que a ti te guste más, recuerda barra de estado y regresas aquí al nombre del operador y lo puedes poner el nombre que tú desees y eso ha sido todo, y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado porque el próximo video estoy seguro que te va a gustar, te va a encantar y si no estás suscrito te lo perderás, conmigo será hasta la próxima, recuerda yo, soy Fersabala, bye bye.